Y sabía usted que en los Estados Unidos es prohibido, escuche bien, rebasar los autobuses escolares. Bueno, en los últimos años más de 51 mil personas fueron multadas por este delito. Sucedió en el condado de Montgomery. El periodista de Telemundo, Alonso Castillo, nos cuenta al respecto. Seguramente le ha tocado venir manejando y de pronto toparse con un autobús que tiene las luces intermitentes prendidas. Y ya sea por distracción, impaciencia o por desconocimiento de la ley, el conductor decide rebasar al autobús. Y las consecuencias podrían ser graves. La ley es clara. Rebasar un autobús escolar que se encuentra detenido está prohibido. Sin embargo, en los últimos dos años en el condado de Montgomery, unos 51 mil conductores han sido multados por incumplirla. Realmente deberíamos de tener más conciencia de que aunque el bus vaya del otro lado, tenemos que esperar a que los niños todos suban al autobús para que, por la seguridad más que todo de los niños. Cuando un autobús tenga la luz intermitente o despliegue la señal de stop, los conductores deben pararse y reanudar la marcha únicamente cuando se haya completado el desembarque de los alumnos y el chofer del camión haya desactivado las luces, plegado el brazo mecánico y retomado su camino. Yo he visto varias personas que cruzan a que esté así. Siempre se pasan, pero la verdad está mal. Porque ponen en riesgo la seguridad de los demás, de los niños. El departamento de policía del condado de Montgomery ha instalado cámaras en unos 500 autobuses escolares para captar a quien infrinja la ley. La multa tiene un costo de 250 dólares. Atropellar a un niño mientras cometes un acto ilegal es algo que no le deseo a nadie. Respetar esta ley y hablar constantemente con sus hijos, recordándoles que hay conductores distraídos y que deben permanecer alerta, podría evitar una tragedia.